...sevillano de Pino Montano. Bueno, pues vamos a... En mi primer año de carrera viví cerquita de Pino Montano. Sí, ¿no? Sí, porque estuve allí en Gonzalo Bilbao. ¿Eso está por Sevilla Este? No, Sevilla Este no. Vale, vale, no. Yo era... es que no te sé decir, pero por allí, por Santa Justa, por allá atrás. Ah, bien, bien, vale. Ya me oriento. Por allá atrás. Qué buenas explicaciones doy yo. Yo qué tantas vueltas ya le he dado a este mundo. Yo que me he encontrado con problemas nauseabundos. Pasé los días preocupado por ponerle solución en un segundo. Y como si todo fuera un arte sobre el malo. Mi pensamiento poco a poco lo fui enjaulando para atraparlo y controlarlo. Poder tenerlo entre mis manos. Un pensamiento. Mi pensamiento como si fuera obra de la ingeniería. Se convirtieron en un hombre lo que servía para llenarnos los caminos sinuosos que complican nuestra vida. Y allí me lancé hacia un viaje largo sin retorno y sin medida para ofrecerle al mundo estas maravillas. Aunque no creas lo que vivas. Yo puedo cambiarte la vida. Siendo. Una riqueza fácil y sin esfuerzo. Vendo, 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 que tu vida fuera como los cuentos, vendo, vendo. Vivir a alejado del desamor. Música Y llevó para su salvación, el vendedor. Pues así se presenta esta comparsa desde Sevilla, con letra de Alejandro Arteaga, en música de Pedro Fernández. La dirección es de José Barragán. Primera participación. En el concurso. Y Vanessa Fernández, que se explica mejor que yo, que nos dice que Pino Montano es un barrio de la parte norte de Sevilla, más cercano a la Macarena. Ah, muy bien. Pues nada, muchas gracias por la indicación. Pues tírate, le dice. Bueno, es su primera participación en el falla, pero vienen ya con experiencia en concursos de Sevilla y de Huelva. Eso se viene. ¡Vamos! 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 Haremos de menos este año aquí en el teatro. Pues ahí vemos detalles de este tipo, inspirado yo creo que en el medievo, ¿no? Un poco medieval. Sí, y venden un poco de todo, ¿no? Según nos han narrado en esa presentación. ¡Vamos! ¡Vamos! Los besos son la caricia de nuestras almas. Un beso te sabe a gloria, sabe a te quiero, sabe a ignoranza. Son los trazados que escriben la historia de nuestra vida. Echan presente en cada etapa, en cada día Recibe tu primer beso, el regazo de aquella madre que besa tu frente al despertar Y antes siquiera que pise en el suelo, tu padre colma tu pie con su peso Para que inicie el reto tu camino cuando eche a andar Niñez, cuando llega la niñez, estalla tu corazón cuando a ti te roban tu primer beso Vencer y seguir siendo feliz con los besos que te daban en las mejillas esos abuelos Llegar, ver llegar la madurez después de poder probar el beso más puro y el más certero Un beso señalará con un anillo y un sí Para poder compartir millones de besos por siempre feliz Y un beso germinará el amor más puro, una vida crecerá Y viejo en una cama antes de marchar Ay, 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 ay Con un beso tú te irás Con un beso tú te irás Pues ahí está ese final tan poético Y esos besos que ellos, bueno, pues han tirado justo después de esa actuación Caricias de sus almas Ay, ¿qué me dicen? Eso han dicho, es poeta Y han cantado, ¿eh? Estos comparsistas Vamos a ver lo que nos cantan Cantan, perdón, en los cuplés Comparsa sevillana Completando hoy esta función con la que cumplimos nuestra primera semana de concurso Es el vendedor dispuesto a hacer un gran papel en este pase de clasificatorias No vean la medicina A mí es que me alucina Su avance y su progreso Controlan enfermedades Todo tipo de trasplantes De cara, de culo y pelo Sobre todo la cirugía Y el caso se ha demostrado En Leticia Zabate Aquel ojo chungo que tenía O se lo han dejado Que parece hasta una mujer Oriol chunguera Ya la ha llamado Pa' interesarse Si el cirujano podía operarlo Ahí en la cárcel Muy apurado Y algo corriendo Que no tardarás Que tiene otro ojo Que está más chungo Que el de la cara Para que escuchar A este vendedor No te engañas No tengas temor Mira, escucha bien Lo que traigo yo En mi secta Yo puedo tener Lo deseo Que usted anheló Mi riqueza Ser importante Y un triunfador Lo que yo te puedo vender Habita en tu corazón Habita en tu corazón He votado a ciudadano Yo digo así de claro Yo no me conto de nadie Y no por su promesismo Su idea me da lo mismo Me da igual hasta que falle A ti no puedo mentirte Ha decantado mi voto Y ese cuerpo cultural Ese culo prieto Y esos andares Que vuelve un loco Con ese acentito catalán Que se ve el lazo Cuando aparece en la entrevista Que se ve el lazo Con esa caja de deportistas Y de la rimada Yo te daría Mi vida entera Si me presentaras A ese chulazo La red primera Para que escuchara A este vendedor No te voy a engañar No tengas temor Mira escucha bien Lo que traigo yo Que en mi seta Yo puedo tener Los deseos Que usted anheló Mi riqueza Ser importante Y un triunfador Lo que yo te puedo vender Habita en tu corazón Habita en tu corazón Pues en clave política catalana Ambos cuples Uno para Junqueras Y el otro para Arrimadas Y Albert Rivera Han catado todos De un lado De otro Aquí no es cuestión De ideología política Ya ven que Bueno A uno y otro Cataluña Que de nuevo Bueno pues se refrenda Como uno de los temas A los que más letras Se les está dedicando Lo que llevan De concurso Vamos a ver ahora Iván te sigo queriendo No sabemos si Si hay algún motivo Por el cual Tenga que dejar de quererle No hombre Claro Vamos a disfrutar La última copla De esta noche Una menos 20 Y muchas gracias A Perico Que nos ha traído Un bolsón de chuches Espectacular Muchísimas gracias Uno de los amigos Que nos ha endulzado La noche Que han sido varios Por cierto Ya llegó El vendedor Ya llegó El vendedor Hoy los vientos Me pedían De tener mi viaje aquí Hice caso a mi destino No se suele confundir Traigo algo diferente Algo nunca visto aquí Quieres de abrir tu mente Y dejarte seducir Si vives en una cárcel Con barrotes de indolencia Esos de mediocridad Un billete de tristeza Aquí traigo tu indulgencia A un mañana más seguro Mejor de melancolía Recribiendo tu futuro Aquí traigo tu billete Hacia el nuevo amanecer Póstate en este viaje Que te acabo de ofrecer Ya llegó Ya llegó Ya llegó El vendedor Ya llegó El vendedor Ya llegó Ya llegó El vendedor Ya llegó Ya llegó Ya, ya, ya Ya llegó Si se ha atormentado o agobiado alguna vez por el transcurso de su vida, este vendedor puede ofrecer la solución más ideal. Puedo darle mis salidas, el camino fácil y saber que el momento que camino es coger y no tendrá que hacer ningún tipo de esfuerzo, ni estrujar su mente hasta perecer. Puedo programar un nuevo cerebro más astuto y más completo, pudiendo instalar una base de datos y que no tenga que pensar. El paraíso para aquel que la ignorancia fue el refugio de su vida, porque siempre se cruzó, y para los libros y estudios nunca sirvió. Si el conocimiento no le inquieta, me refiere la riqueza, el derroche y la opulencia. No se vaya usted a preocupar, que ni secha podrá encontrar lo que puede demandar. La máquina del dinero es sensacional, la líder en venta y más popular. Producto muy vendido para incrementar su cuenta bancaria sin trabajar. Es un artículo vendido a millones de partidos que han llegado a tener capacidad de comer pido sobre el alto de riqueza y bienestar. ¡Bienestar! Si usted soñó conseguir ser importante y trepar hasta elevarse al más alto escalafón, sin importar cuál fuera ese camino o quién se le cruzara hacia ustedes, ese dos. Si a ti yo me va a ser alguien influyente, con fama decente, además de cantador. No tuve más porque traigo en este libro, donde encontrar las claves para ser un trepador. Que siempre el frío justifica los medios, el río va con carita de bueno. El calculador siempre por delante, mejor ser lobo que ser el cordero. Que en este mundo que sea un mediocre, que desde el mar hacha que te dioses. No hace falta si quieres gozarse, para echar por delante, para echar por delante. Si no van bien en los amores, no te debes de adobiar. Aquí traigo lo que busca, el amor más deseado, de manera virtual. Si eres duro en una cita, no sabes cómo actuar. Traes frases diseñadas, para que tú ni siquiera te pares a pensar. Porque se ha perdido ya, no era un beso que emocione. Ahora puede conquistar, con estas aplicaciones. Y ahora dos enamorados, y ahora dos enamorados, ni siquiera se conoce. Ya llegó el momento de marchar, de buscar fortuna en otro lugar. Si esto que le traje no le convenció, no vaya a tacharme como infame maocador. Que yo solo ofrezco a la gente, eso que demanda, exige y quiere. Lo que del vecino siempre es condición, la audición oculta que nunca contó. Lo malo aquí, lo malo aquí, no es tan solo lo que le ofreció el vendedor. Lo que es peor, es que allá donde no haya su recuperador. Que más quisiera nada, más pura y más limpio, donde nos hacían la mediocres sin rumbo. Que más quisiera nada, más pura y más limpio, donde nos hacían la mediocres sin rumbo. Que más quisiera nada, más pura y más limpio, donde nos hacían la mediocres sin rumbo. Que más quisiera nada, más pura y más limpio, donde nos hacían la mediocres sin rumbo.